Miren raza, ya echamos, porque tengo una escalera aquí, pero ya echamos el Queen Yo no sabía que el Queen, bueno uno no sabe de esto, solo que es más grande que el matrimonial Entonces, me encargaron que fuera Queen, porque es más grande que el matrimonial ¿Quién sabe para quién será? No sé Este Pues mire, ah, ya llevo mis buñuelos, miren, para antojarlos Ahí para que le compren una señora que vende aquí afuera de Walmart Francisco Villa Afuera de Walmart Francisco Villa hay una señora que vende donas, tortillas, buñuelos y donas Me encargó, oiga, écheme de publicidad, pues bueno, cuando tenga la porosa y venga para acá, cómprele ahí a la señora ¿Quién sabe para qué será? Ya está un edredón, miren, qué hermoso está el edredón, miren, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, lo que pasa es que en la claridad no deja ver bien Pero, ahí puede ver El edredón Este es un cobertor de colchón para que no se ensucie Aquí están los blancos Bueno, vamos más que listos ¿Quién sabe qué ando alistando, verdad? No, porque tú eres famoso No, sí, pero no, soy famoso, es otra cosa Yo no soy de vendetores Oye, ¿cuántos vendiste? ¿Cuántos zelotes? Poquito, no sé cuántos zelotes, pero ¿Dónde están los zelotes? Ah, están abajo, les voy ¿Y por qué están abajo? Porque no puedo subirlos yo, oiga Vamos a subirlo Tuvieron que ayudarme estos a bajarlos Y estos otros me hechos de aquí, de abajo A bajarlos para abajo ¿A quién otro? Que me iba a llevar corriendo Nomás que me vino y te dije ¿Ya respondió? Está nomás Andy ¿Eh? Está nomás Andy Dice que no está ¿No está? ¿No está? No No, sí está, yo no lo he visto allá Lo que pasa es que ya le sacó la chinga De Sovilo Batallaron para bajarlo Para Sovilo está más cabrón Oye, tienes que buscar Hacer amistad con alguien allá abajo Para que dejes el triciclo allá abajo Si no, te vas a llevar una chinga toda tu vida No, la dejo allá la chingala Por eso necesitas hacer amistad con alguien Para dejarlo allá No, si no, ya saben La gente ha enojado conmigo No, yo sé Hablo de que hagas amistad con alguien Para que dejes el triciclo allá Eso es andarlo subiéndolo y bajándolo Tú sabes que te vas a llevar una friega Ah, sí, está cabrón Y luego Estrellita acá ¿Por qué no fue a ayudarte a vender? Estrellita ¿Por qué no fue a ayudarte a vender? ¿Qué? ¿Por qué no fue a ayudarte a vender? Porque no la llevé yo ¿Por qué? No, porque yo le subo al triciclo Y camino un poquito más recio Y con ella tengo que llevar la pata Ando, si no, voy a poner con la jarrilla y ella No, pues la subes Está pesada la jarrilla y pesada ella ¿La subes arriba de la jarrilla? No, pues se le queman las nalgas ¿Eh? Y le hacen tu... Se le tuesta, ¿no? Ya para qué... Ya para qué chingas me sirven las nalgas Y ya van a estar quemadas Y jumadas ¿Está bueno el... El ese, rayito? ¿Sí está bueno? Yo no he comido Yo ahorita apenas no voy a comer ¿Dónde? Oye Oye Sandy ¿Qué es lo que haces? 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 Hola, papá Hola ¡Sati! Ay, porque estaba viendo a los niños Creo que estaba viendo a los niños ¿Qué? ¡Háblale a este! ¿Dónde está? Ay, chingada, mamá ¿Dónde está? Se va a cortar una leña ¿Qué? Se va a cortar una leña ¿Leña? ¿A dónde cerró? No, allá en Contreras No, yo vengo de allá ¿El que vive con el otro? No, allá en Contreras ¿Eh? Sí Ay, madre Andale, pues Sí No, que el padre no va a poder subirlo Ahí voy Y lo voy a dejar en el piso ese, mijo Bien resalosa Patineso Se va una de patineta Que le hubieran dejado este Rayitas Y todo lo dejaron Está pero bien listo la gracia ¿A ver cuánto está? Como que va uno pegando Una plancha de fierro Oye que las pichas y patas Valen pura madre Y con esa madre ahí Por más pronto se patina uno ¿No quieres que te la ponga a su lejo? No, 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 papá No, usted me ponga roñón Tú también Mira, mira, mira Está chiquita y está roñón, papá Mira, mira Si quieres le ponga a su lejo Y te pavimento aquí La carretera y todo Ándale, 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 papá ¿Y cuánto ha vendido? Pues poco, mi hija Está muy duro anduve Por contar todo Lo iré por allá Y la de vuelta acá Con los lejeros Oye, hay mucha gente Pero pues no más miran ¿No tienen dinero? ¿Eh? ¿No tienen dinero? No, no Es que saca una chinga Que me den las patas No, no Por eso, pero ¿cuánto vendiste? Tienes que darle cuentas a tu vieja Fue ahí bien En la feria, ahí en el cajón Y ya la dejas abajo Mira qué cabrón Ah, yo sé qué andejo Ay, no, ahí no saben agarrar nada Mira qué cabrón Ahí dejaste el dinero En el triciclo ahí abajo Mira nomás Miren más dónde lo dejó Allá, miren Ese mollete es de honra Ese mollete no porque yo lo dije Pero es muy honrado Muy honrado el bien ahí Oye, ¿pero cuántos elotes vendiste? No, güey, yo creo que vendí como unos cuatro Ajá, pues vendiste mucho Cuatro o cinco ¿Eh? Como unos cuatro o cinco ¿Eh? ¿Tú qué vendiste mucho? ¿Tú qué? ¿Cuatro o cinco vendiste? Y luego no puedes ni elote Cuéren vasitos ¿Como cuatro o cinco vendiste? Sí No, la gente no compra Es que nomás, miren Dicen que no tenemos dinero ahorita No les van a pagar los viejos Y otros no han trabajado Y el que trabaja Dicen que no le pagan Me digo Bueno, yo creo que se va este por ocho Oye, si vendiste cuatro o cinco elotes Desde las Tres de la tarde te fuiste Sí ¿Entonces? No, miren las bellas Bien poquito Es más las cingas que me llevé No, es que si se navega uno Papá, si se navega uno Yo en La Palma también Yo en La Palma también Yo en La Palma también Yo en La Palma un chingo Oye Te voy a comprar una bocinita Para que vayan Para que vayan Que conmigo tienen No, para que vayan ¡Vayan latas calentitos! Pásenle marchate y marchate Niños y niñas Señoras y señores A los solotitos Calentitos Bien sabroso Bien rico Bien preparado Rayito ¿No te quedas de pantalón? Sí, pero se me cae ¿Cinto no tienes? ¿Dónde siento? No se me la panza, amiga No, no estoy haciendo ¿Qué tienes en los ojos, papá? No, nada Estoy llorando ¿Por qué lloras? Si aquí estoy todavía Porque vendiste cuatro elotes A la chingada Así no vamos a hacer dinero Bueno, hay que creer Acá y haga yo, papá Dimos a los abuelos, papá Mañana te voy a pagar Todos los elotes Para que vayas a regalarlos No, pues yo te los voy a pagar Para que los vayas a regalar No, pues para mí Ahorita sobran Que nos salgare, papá Ah, y sí, ¿verdad? Ah, y sí ¿Quién quiere elotes gratis? Te ansió No, de polaco, porra No, le dices dos, tres veces Allá están todos rullados Ya se picha este chico Ya golleteas todo, pues mira Oye, primero vas ¡Elotes! ¡Hay elotes! Y luego le dices ¡Ay, elotes gratis! Ven y se llena Ay, de polón ¿Qué? No le ayudan a subir triciclos, papá No, yo no Por favor, papá Yo no vine a subir triciclos Por favor, papá Ayúdame a pucharme ¿Qué me vas a pagar? A ver A pucharle, papá Oye, le pagué 30 pesos al muchachito Para que le ayudara Le pagué 30 pesos ¿Vendiste cuatro lotes? Casi ya le pagué los cuatro lotes Fíjate nomás Pues fíjate O sea Le pagué 30 pesos Para que le ayudara El otro muchacho Pobre, viene batallando ya A ver, fea la pinche su vida No, está bonita Nomás que está pesado Está bonita Mira, cómo está Está bonita ¿Cómo que está fea? Sí, le pasó que sí Pero para allá Está acabado, ¿no? ¿De casualidad no quieres Que te la pavimente? No, no Tanta cena, no Y que le ponga luces por los lados Y barandal Para que puedas bajar y todo No, no, papá No, papá Unas escaleras eléctricas Para que subas y bajas Ah, papá ¿Qué rey? Y luego los vas a subir Y luego otra vez los vas a bajar Pues ahí te van a hallar Es lo que le digo Que debe de ser amistad afuera ¿Por qué? Porque mira Me dio cuatro lotes Está bien, digo Le ando echando ganas Pero cuatro lotes Yo pago 30 para que le ayudaran Gracias, amigo Yo pago 30 para que le ayuden Ya dejó ahí los cuatro lotes De lo que pagué Y luego mañana Otras a navegar A subirlo ¿Cuánto es el dinero? En el cajón, papá ¿Me cuenta, Rayito? A ver El dinero de él En el cajón, papá Yo le traigo nada aquí en la bolsa A ver, pues Chicotes Andale, enséñame el dinero ¿Cuánto es el dinero? Yo le dije que los elotes No eran negocios Dile ¿Qué le dije? Que le dije que los elotes No eran negocios Que vendieran ¿Qué, papá? Y es que Yo le he dicho Ya hablé yo con él Pero pues no quiere entender ¿Qué? ¿Qué dijo? Nada, enséñame el dinero Ahí está, hijo Pues enséñalo Yo no tengo que andar agarrando Nomás quiero mostrarle a la gente Que andas billetudo Tú crees Vendió cuatro elotes Y le dijo que ya Lo que pagué Ahí hay a cargar Los cuatro elotes Mira que va a caer Una subida Ahí la chingada Mira, sale Pues tapa No me tragué Ni un pinche refresco Mira Aquí está bien jodido Ahí vienen todos los elotes ¿Dónde te da el dinero? Pinteros y granadas Mira No, estuvo bien cabrón No salía ni para la pinche coca Mira Y yo di treinta Para que estuvieran esto Así que Salía más ¿Qué es lo que perdiste? Rayito Habla con él Tú ya le habías dicho, ¿no? Yo le dije Que eso no era negocio ¿Cuándo le dijiste? Desde la otra vez que le dije Que dijo que iba a vender elote Dije, eso no es negocio ¿Y qué te dijo él? Dijo Dijo, no, pues como usted no ha vendido Así me dijo Ninguna coca me traje a cabo Hola Qué bueno ¿En serio que no toma refresco? Hay que tomar agua Ay Y ya mañana no voy a pagar Para que te suban al carro, ¿eh? Busca cómo hacerle para subirlo Ándale o allá Déjalo Es que hay que hacer amistad con la gente Para que allá lo dejes Y van a decir la gente Que ya no son criados Porque imagínate Todos los días te pago Para que te suban al carro Pues no va a sacar muy impuesto Oye ¿Eh? La gente va a decir No somos un criado No es que con la gente Se hace amistad Para poder pedir un favor Hay que ser amistad Amistad tengo Hijo Por eso Entonces deja el triciclo abajo Para que lo subes ¿Y las cosas? Ah, pues cargando A ver, mañana ¿Cómo le vas a hacer para subirlo? Ya no te voy a ayudar yo Le voy a decir al chavo este Que tampoco te ayude A menos que le pagues Entonces Vas a dejar los de tus 13 lotes ahí Dices que me dice cuatro Digo, te fue muy mal entonces Yo creo que trae billetes ¿No crees ahí? Mira las cosas que me he hecho Mira Rayito A ver Rayito Se ríe, ¿eh? Se ríe Yo pienso que trae billetes Pero yo te dije que ese era No era negocio Oye Así es La primera vez de acá No crees que va uno A decir a la gente Cómperme No Es sin voluntad Y la gente tiene dinero Si quieren comprar La requerción Les compran Y no tienen voluntad No les compran Sí Un negocio se empieza así No digo que está mal No digo que está mal Está bien Un negocio O sea, vas haciendo tu lucha Y está bien Eso sí es Aquí el detalle Que ya no vamos a poder decirle A estos chavos que te vienen A menos que les pagues Porque si no Pues va a estar impuesto A que todos los días Te van a subir las cosas Y bajarlas Ese detalle Por eso Es lo que te digo Que debes de tener Alguien abajo Que te cuide el triciclo Y la olla Cargando Pues no hay de otra ¿Cómo la vas a subir entonces? No, que te voy a poner Una carrucha aquí Ahí voy a amarrar Si no te van a subir el lotes Si no te dejan nada Entonces ¿Qué andas haciendo Con los elotes? Nunca le da un gusto A las mujeres Nunca Si ganan mucho No les da gusto Si ganan poquito No les da gusto O sea ¿Cómo chingalease uno pues? ¿Si ha ganado dinero Rayito o no? Ya vendí el lotes Entonces Casi no es Casi no es ganancia Ay, a la madre A vuestra vendió el lotes A veces se vendía A veces no se vendía Pero dice Rayito Que eres un fracaso En vender el lotes Entonces ¿Por qué quisiste vender el lotes? Un negocio se empieza Así como decimos Está bien Se empieza Pero creo que dice Que te habías vendido Y no No has tenido éxito Entonces ¿Qué andas haciendo Con los elotes otra vez? Bueno La primera que vende Que se vende A veces se le va uno bien A veces se le va uno mal Es la primera vez ¿Qué tal si para mañana Ya se venda más? Ya va uno Siendo médico Con la gente De primera vez A primera no Dame agua vieja Ahí está el vaso Mira La botella La agua Que no hay Es que necesitas agua Ni para la botella De agua Rayito Entonces Entonces has vendido elotes Y ha sido un fracaso En los elotes Si es que yo digo Mira Yo creo que mucha gente Se acuerda en que Cuando armas Un negocio Pues poco a poco Pero aquí el detalle Que ya has sido elotero Y nomás me has reído Que no te ha ido bien Por eso mañana A menos que les pagues A los chavos Como este chavo Para que te ayude Y ya que te ayude Porque él necesita Mínimo darle para el refresco A ver ahorita Ahí lo hacen Es todos los elotes Ahí lo chingapos Ahí dejo la Ahí dejo la ganancia Pues alguien te tiene que ayudar Y le tienes que pagar Como mínimo Yo creo que darle un elote Yo creo Rayito Y si no le gustan los elotes Pues darle veinte pesos Yo le di treinta Al de ahorita Pero le puedes dar veinte pesos Te da a mi coca Como ahorita los subiste Y luego te las vas a bajar Y luego Y luego Y luego Que se quedaron Que las vas a hacer Mañana se venden Y las turas Ay ya tienes más crudos Y que las vas a hacer Ah Esa es la gran pregunta Se marchitan Los otros No se aguanta ¿Sabes como se marchitan? Están pelones La hoja no se hace nada Sí, yo ya he visto Yo Mi esposa le dan elotes Ahorita traigo un costal de elotes Que no lo he bajado de ayer A mi señora donde trabaja Acuérdate que trabaja para Conagua Ella le regalan elotes Todo el año Hay elotes Acuérdate que unos tienen Otros no tienen Pero como ella Trabaja donde Son riegos De muchas Muchas parcelas Entonces siempre Mi señora le dan elotes Y trae un costal ahí Que desde ayer No lo he bajado Y este Y si se Se marchitan Cuando ya tienen Dos, tres días Dos días Empiezan a marchitar Mañana Por eso hay maña Para que se compongan A ver A ver Platícame Por eso hay maña Para que se compongan ¿Se puede grabar o no se puede grabar aquí? Sí, como no Ah, ok A ver Se puede Por eso hay maña Se pueden Y se quedan Se hacen como Si estuvieron recién cortados Pues me estánle dañando ¿Qué rayito? Se está haciendo competencia No ¿Qué pasó rayito? Que se van a vender los elotes Por eso Por eso hay maña Para los elotes Pero hay mañas Pero entre semana No se pueden vender los elotes Ah, cabrón ¿Es viernes ahora? ¿Qué día es? Sábado Sábado Si el sábado Te fue así ¿Cómo le voy a ir el lunes O el martes? Mañana Domingo No Pero allá tienes más crudos Ya no acabas esos ¿Qué le haces Después de la semana? No Entre semana no te compras ¿Más? Y se vende Pues Pues no se vende Yo sé que no se vende Mira Se le venden el lunes Y martes y miércoles Ya de jueves Y jueves Y viernes y sábado No Ya está más duro ¿Qué es el jueves y viernes y sábado? Ya está más duro Y todavía Eso ya salió Que ya se compró Yo lo que quiero ponerle Chicote Rayito Es que venda juguetitos Para los niños Los juguetes chiquitos Que hay baratos Para que no gasten Para los niños Dulces Rifas Esos calderones Que hay de rifa Globos Pues globos Pónganle que no tanto Pero los juguetes Sí Los dulces Sabritas De las que venden En bolsas Ya es que los venden Y ya vienen colgadas Y ya agarra la bolsita De las que ya vienen empacadas En estas palabras Que él no tenga que meter las manos Que ya sean De lo que ya viene empacado Mira pa Disculpa lo que yo te voy a decir Sí Los juguetos Los compran los niños Sí Si los papás Le dan dinero Compran Ajá Y si no Más miran Ajá ¿Sabes lo que se vende más? Es la comida La comida que se vende más Pero ya hablamos Yo y tú Y yo no veo futuro ahí Ya hablamos No lo voy a repetir Porque estoy grabando Pero no Créeme En serio te lo digo A ver Y no voy a hablar nada Pero mira Con eso te digo todo Entonces A ver ¿Por qué no acabaste Los celotes pues? Si dices que acabas Te habla ya pues La doña ¿Qué quieres tú? ¿Cómo jodas oye? Si dices que acabas La comida ¿Qué crees que nomás Si le va a poner El cajón Para que compre la gente? Chingale tú Vete tú A bandera Ahí está tu ciclo Bájate con él No se nada más Igual A estar rejongando Ahí A irlo a hacer No me estás haciendo Anojar oye Yo creo que es fácil Tú no sabes No sabes hacer nada Y buena para engañarme Mira que jugadona No pues Usted dice que Porque la comida Se vende Y luego ¿Por qué no acabaste Después los celotes? No pues No quieren comer Más horca ¿Qué tal si te vendes Unos borritos Unos taquitos A veces si los puedes vender Oye Rayito Porque la gente se come ¿Piensas en un negocio? ¿Tú también? Fíjate No Negocio No Rayito puede también No sale de aquí La pizza y cocina Menos van Se espera la jodida Después me sale más cabrón A mí No Rayito puede avanzar Echándole ganas Yo sé que sí Es muy inteligente Y le Y le pongo un negocio a ella Y uno a ti Lo que tú quieras Y ahí tú Ah pues esto Y ahí ya esto Que mira ahí tengo Otro triciclo nuevo Acuérdate que tengo Otro rojo El otro rojo Rayito Otro nuevo Y ya los dos Cada quien con su negocio Tú dices que comida Ándale Le compro Ah además ya te compré Los celotes Entonces Se te compra comida Y luego Rayito Lo que ella crea Piénsalo Rayito Y le pongo un triciclo a Rayito ¿Sabes andar en triciclo Rayito? No Pues para pucharlo si puedes ¿Eh? En bicicleta se anda Pero si puedes pucharlo con la mano ¿no? Ah eso sí Pero para subirlo Vamos a lo mismo Oye viéndolo bien ya ahorita Con tanto pedo con la subida Creo que mejor les hubiera Comprar una casa en el centro Al último No entregamos la casa Vamos a comprar una en el centro Ese es el pedo Pues esa la vendemos Todo como es Que cabrón tengo los papeles A ver vaya Y acomoda Bachín Pues véndela Pero no le vas a dar el dinero Acá estrellita Porque se va a comprar más elotes No sí Viera invertirlo en más elotes Comprar unos dos costales Pues piensa Rayito Te puedo poner un negocio a ti En serio Uno a él Y uno a ti Y luego tú Te pones acá tu gorrito Si vendes comida Tu gorrito acá Llevas la carne ya precocida Como la llevan Además La gente ahorita Mira así Y dice Ay que feo Por la casita La situación en la que viven Pero ahorita viven aquí Porque Pero ya estamos amablando la casa Tú sabes Entonces Ya la gente va a mirar Cómo preparas tus Tus comidas Ahí mira de lujo Y ándale burro Si vendes algo Y llórale Ya tenemos la estufa ¿Cuál es el problema? Morena 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 Encantadora Regale un besote Porque me voy a Cándalela a ella Para que se contente A mí qué Ah no quiere cantar Está locada No pero cándale Para que se contente Bueno la bonita Encantadora No pero cantada Así no Ay no Esa señora No sabe No sabe No sabe De fuego Ah Vete a acabar Vendiendo los celotes ¿Qué dice? Que me vaya a vender Los celotes Es que no debería Volver a la casa Hasta que los hubiera acabado Oye A todo esto Ahorita es el horario De vender elotes Mira 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 que cañosa Era este rayito Si o no es horario Ahorita de vender elotes Rayito Si Uy chicos Lo voy a mostrar A la gente Para que vean Miren raza Ahorita es tarde Mire Son Ahorita es tarde Tardecita O sea bonito Como las 5 Como las 5 Son ahorita A las 5 de la tarde 5 de la tarde Y regularmente La venta está Entre 5 A 8 de la noche Entre 5 A 8 de la noche De 5 a 10 de la noche Por eso Y entonces ¿Por qué estás Ahorita aquí? Ah yo vi Oíla porque Dijeron que Porque por la novela Que iban a hacer ustedes Vamos a ir Si no yo me había pasado Vamos a bajar El pinche triciclo Otra vez Abajo Vámonos Ah perdón No pues El pedo aquí Va a ser que mañana Otra vez No vas a vender Es que ahorita es el horario Ese es el detalle Pues si ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a escarbar aquí o qué? Mejor te hubieras quedado A trabajar conmigo Hubieras hecho más lana Ya no era más cansado Ah no Más cansado no Andabas más fuerte Cuando andabas ahí Escarbando Que ahorita Me cansé más ahorita Ya me voy pues Te subo ahí Y te empujo Te subo y Prepárame un elote Prepárame un elote ¿Quieres un elote chicos? Nunca le estoy Déjame acomodo bien Que no vaya a correr El caballo Un elote 28 de enero Cómprale un elote ¿No te da lástima? No esa no la vendo Te puedes demandar Te puedes demandar Tú le tienes que vender A toda la gente Por mal que te caiga Me demanda Ellos en el policía Me la arruinan Ellos en el policía Me la arruinan No habrá tanto riesgo Mira Ay piraconita Lo voy Ay Ay Ni se ríe Mi policía Porque Pineda Aquí tiene muchos riesgos ¿En paso? ¿Apa? No entero ¿En serio? El más tiernito Que tengas El más tiernito El más tiernito Bueno Pues el más tiernito Quiero que quede allá No amigo Más bien estas Ajá Junta la pinza A la chingada Me la arruinaron Sí Ajá Pues Ah Pues aquí Lo raro Rayito Es que Ya ha vendido Elotes Antes Eso fue lo que Yo no me acordaba ¿Es el más tiernito? Sí El mijo No sé Si Si has vendido ¿Por qué Porque Porque El más Elotes Mira Mira ¿Sabes cuánto Trae aquí? 20 pesos Eso yo Pague 30 ¿Con todo amigo? Sí Por favor Con poquita mayonesa No tanta Nomás talladita Un poquito ¿Un elote? No Pues mañana Que le pagues Para que te ayude A bajar el triciclo Ah Mañana Te tienen que pagar Para bajar el triciclo Carnal Y para subirlo Porque tienen que empezar A ver la forma De hacer negocio Pues si no te paga Entonces Se gana 20 pesos O 10 pesos Y pues ¿Y tú qué ganas? ¿Con qué aceto, hijo? Sí ¿Qué? Pero ahí mismo Ponen el de ese Con ese Con ese Con ese ¿Chilita? Sí ¿Dónde está el chile? Acá caberita Mirá Acortado Me traes una ¿Qué vendedor es? No me dio servilletas ¿Qué vendedor eres? Que no me hiciste servilletas Ándale Tu hijo está queriendo Un elote Venga ¿Cómo lo quieres? ¿Entero o de vaso? De vaso ¿De vaso? ¿De vaso? Bueno No seas vergüenza Venga Rímese Vergüenza robar Y si lo hallaron Si no lo hallaron Ya chingó Un día ¿Cómo me le estás fecha? Le echas mucho queso tú No siguen la camioneta ¿Qué consejo le das? Porque mañana Vierá a vender el otro otra vez ¿Qué debe hacer? ¿Cómo le debe hacer? Bueno ¿Qué te lo haría? Ajá Aquí está la sal Por poco Y nos agarras Comiendo burritos Y gorditas Pues sí Pero mala suerte Que no te agarré Fue lo malo Cuando llegaste Íbamos acabando Fue lo malo ¿Verdad que sí, compa? Es lo malo Que no te agarré Es lo malo ¿A cómo haces el de vaso? ¿A cómo el de vaso? ¿A qué? ¿Y el de este? Igual A 30 Y una cuchara ¿Cuchara? Aquí está, mijo Junta No Ahí está Nosotros estamos a mano, ¿ok? Sí Estamos a mano Sí Los 30 que le pagué el chavo Para que te subiera Sí Tápalo Tápalo ¿Eh? Tápalo Hazte en la rayita ¿Qué de nuevo Tápalo ¿Verdad? 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 oye ahora está contenta mira porque está comiendo está contenta maría si viene un cuartel de ventanero y eso que tengo en los cajones ay oye oye que dijo no hubo nada nomás lo metió en ese cuero le dolió un pedazo que cayó nomás pidieron la despedida se la despidió este muchacho el de las puertas nada más vino no, si ni cuenta me dio que la chica sacó no, y luego vino uno que trajo que una cámara la recámara la perrota mijo pero no trajo la cama no porque la cabecera, los cajones, todo nunca venden una recámara cuando estoy la base tiene que comprar una parte el colchón debe comprar una parte ahí está el muchacho eso se compra aparte, reyito la recámara las venden así nada más la cabecera o sea todo burós y todo pero cajones, espejo tocador, todo pero no venden el colchón ni la base donde va puesto el colchón pero pues de la base no me preocupa aquí tenemos un chingo de tablas está bien triste chico no llores chico a ver si mañana te va mejor carna tengo comechón no, estás llorando porque te regañó la doña ya voy a comer a ver qué hizo ah, o sea que ni de comer sacaste ya en la calle no comerse gordita ni un pinche rico me tomé ola voy a voy a comer a ver qué hay yo aquí parece que no hay ganada tu esposo te debe de esperar con comida a ver pregúntale 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 pues mira a ver no he hecho nada no, pregúntale ¿qué te voy a hacer yo? pregúntale porque la mujer debe de esperar con comida no preguntas ¿qué hiciste de comer? ya vendiste los alotes ¿cómo? a ver ¿qué dijo? que se vendiste los alotes para que des el chivo ya está prendiendo rayitos ¿se viste? que si ya vendiste los alotes para que des para el chivo y pues no vendiste nada así le dijo un vato a su esposa se fue a buscar trabajo y no encontró pero llegó pidiendo de comer así como tú o sea no vendió nada pero llegó pidiendo de comer y le dijo la vieja pues dame para el chivo dice ah cabrón si no te estoy pidiendo birria te estoy pidiendo de comer duellito ¿a poco no le hiciste nada de comer? sí ¿sí hay? no hay nada pues no hay nada esto voy a hacer yo ¿qué hiciste? mi amor no es hablar ahora ahorita 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 voy a hacer yo ahorita te saco el raten de comida mira ve mira esta sala aquí el raten de comida mira mira lo sacaste mira no hay nada mira 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 ¿No hay nada? ¿Ya les arreglaste? ¿Pero vas a ver si es frío? Voy a estar caliente. ¿Mira? ¿Quieres que me lo haga más frío? Mira. Ojalá lo vas a acabar en mi elote. Ya ves, dale, ya ves. Tengo que acabarme el elote. Ya ves, dale, ya ves. ¿Cómo me merezco los frijoles? ¿Y esto qué es? Cargón. ¿Cuánto cuesta? 25 dólares. ¿Ni para el Tarbosa casi, chicos? Bueno, y el consumo es eso. No te preocupes, ahorita en una hora. En una hora ya acabó el rayito. ¿De qué? De comer. Ahí está el colchón, raza, mire. Están bajando la cama. Están bajando el colchón. Están bajando el colchón en este momento. ¿Qué rayito? ¿Por eso compré el paquete de servilletas, mira? Ah, sí. Tú casi no vendes elotes. Y luego ella friega las servilletas. ¿Qué estás viendo, rayito? Son servilletas de las que compramos ayer. Esas son. ¿Ya se las está fregando? Ya se van a acabar. Ah, ya está el paquete. Ya está en el otro. Ah, dile, dile, porque no sabe. Ándale, dile. A ver, está el paquete. Ahí, ahí. O sea, no te chingues, como quien dice. No te chingues. Sí. Como chilino. Te va a decir, ¿cuánto vale el paquete? Va a sacar la lana, órale. ¿Cuánto vale el paquete? Ah, sí. Oye, miré el video ayer. Se enojó. Ah, sí. Hasta pendejo te dijo. Te dijo. Sí, sí, la viste. Estás pendejo. Sí, la viste. Esto es triste de la culpa, madre. Que me hicieran. Ah. Se puso bueno, enojado estaba. Dime la verdad, ya no tienes dinero, ¿verdad? ¿Y si te regresó el dinero, rayito? Sí. ¿Y si te pagó créditos? ¿Y los créditos? No, no me los presto con créditos. Ah, ¿no? Fue así nomás. Así nomás. No, si no, está bien acudido. Jodido de los elotes y jodido de acá, de rayito. De la raya, no, está cabrón. Estuvo mejor así. Oye. Estuvo mejor así prestado. Tienes toda la noche para pensar qué negocio vas a poner. ¿Verdad? Rayito, piensa en un negocio, rayito. Pero uno, tú. Aparte, o sea, él por un lado y tú por otro. No, para ella no es útil para que ande ella por las calles, papá. No. ¿Eh? No, tú para vender sí sé, pero capaz de que quiebre porque tan solo, porque no sé hacer cuentas. Eso piensas. Dice que no sabe hacer cuentas. Entonces, ¿cómo cobrabas cuando iban a vender los dos? A ver, dime. ¿Cuándo daba la feria? Entonces, ¿tú qué hacías? Nomás la agarraba. Nomás la agarraba. Nomás la agarraba. No, yo no sé hacer cuentas. Entonces, qué bueno que no la llevaste. Por eso, ¿qué le dijiste? Quédate. ¿Y no te dijo que quería ir a vender elotes? No, yo le dije que quedate para que hagas de comer. No, para el pinche y comer no hizo nada. No, nomás dijiste eso. Nomás dijiste, no, yo me voy solo. ¿Cómo no hizo comer ahí todos los ricores? Pues nomás quería comprar ricores en la mañana, así, ¿no? Estaba jodido. No había habido ni ricores. Oye, chico, ¿qué le dijiste? Quédate para que hagas de comer. Pues sí, no, no hizo nada. ¿Se la baña, rayito? No, ella es feliz con esos chingos monos. ¿Eh? Ella es feliz con esos chingos monos. ¿Le gusta mucho mirar monos? Ya se acaban, ¿eh? ¿Qué? Los monos. ¿Cuándo se acaban? Pues ya mero se acaban, ya. Ya que tanto les falta. Está bien que ya se acaben, pues ya se van a ir para aquella casa. ¿Para qué quieren los monos aquí? Ya, ya está para pelarse. Oye, está bien que se acaben, pues ya se van a ir para aquella casa, para la nueva. ¿Para qué quieren los monos aquí? Má, luego aquí va a quedar pelón. ¿Dónde? Aquí. Pues aquí vas a guardar cosas. Está calentito, papá. ¿Dónde? Aquí. Pues sí. ¿Quién sabe allá cómo seré? Pero, pues, ¿a poco deseas estar aquí? Que estar allá en una cama de 26 mil pesos. Ay, ¿cuál es aquí? ¿Es esa que trajeron? Y ya la vi que la metieron. Perrononona. No, pero hicieron descuento. Hicieron descuento. Sí la vi de qué pasó hoy con ella. ¿Qué rayito? Entonces. Se hayan hecho mucho frío ya. Están sacando los cingos zancudos. Aquí tienes que meter tus cosas para que no se las roben. Hasta el triciclo puedes meter aquí. ¿Qué? Por eso va a servir el puertito. Para meter cosas. ¿Tú sabes qué? ¿Para allá? ¿Sabías que para allá no voy a querer que lleve nada de esto? No. ¿Nada? No, para allá no. ¿Nada? ¿Y luego la ropa? Vamos a ir a la tienda a comprar nueva. No te creas, rayito. Pero hay ropa que sí está buena. Sí. Oye, está por llegarnos una caja. Y digo llegarnos, porque también viene para mí, para mi esposa, para mis hijas, para ustedes. Está por llegarnos una caja. ¿Cómo dijo? ¿A mi casa? Está por llegar una caja de cosas para todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué vas a hablar con él ahora? ¿De lo del negocio o no? ¿De los elotes? ¿O no vas a hablar con él así seriamente al rato? Ah, pues no entiendes. No vas a le poner una cosa y eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que se hace. ¿O sea, no vas a darle un consejo al rato? Oye, pues tienes que empezar en otra cosa. No, nada de eso, rayito. Quiero que hable rayito también, porque no habla rayito. La gente quiere que hable también. Pues yo le dije que, le dije, pues vende duro. Dijo, no, no sale. Acabamos de llegar. ¿Verdad que dijiste que de los duros no salía? ¿Qué rayo? De los duros, ¿verdad que dijiste? No, no sale de los duros. ¿No salen en su cuarto? No, no, es muy barato. Más de unos 50 los cabrones. Y los elotes valen 15, pero no se ve. Elote, el cabrón. Para ni que está de la chingada. Ay, ay, ay. Para ni que está de la chingada. No, pues si hay gente, pero la gente no compra. Ellos corren a las engas tiendas, los chiquillos. Se van a las sabritas, hasta las papitas. Oye, yo quiero ir a acompañarte a vender elotes. Pero si no vendes solo, menos vas a vender con la cámara. Porque mucha gente aquí en el rancho, en la ciudad sí. Allá en Durango sí vendes con mi cámara. O sea, mucha gente va a salir a comprarte por salir aquí en la cámara. Pero aquí en el rancho no. La gente se anda escondiendo, le tiene miedo a la cámara. Entonces no vas a vender nada. No, corren como el que corren para abajo. Exacto, por eso. Por eso no te acompaño. Y a su carrera ya no vinieron. Jamás vinieron ya. ¿Cuáles? Ya ni han hablado tampoco. ¿Cuáles? Pues las que vinieron otra vez, las mujeres. ¿Cuáles? Que pasaron en chinga ahí para abajo. ¿Cuáles? Que se iban a curar, hombre. ¿Ya no volvieron? No, ya ni siquiera. Ah, las que vinieron después, no eran ellas, va. Ya no han venido. Ah, dile a las mentirosas aquellas que te sacaron medidas que para un vestido, diles que ya no lo quieres, que gracias, ya tienes uno, el de novia. No, pues no me vinieron a tomar las medidas, pero pues ya no volvieron. Mucha gente, ¿verdad? Fíjese, raza. Viene a tomarle medidas, rayito, que porque le van a regalar un vestido y puro rollo. Mucha gente, ya tenemos el vestido y ya no lo necesitamos. Vaya la mucha lápida. Lo único que necesitamos es que le compren. Dile a la gente que le compren elotes a tu viejo. Échale publicidad porque aquí nos vienen a todos. Lo que les quieres decir, ándale. No, pues yo lo que quiero es que le compren elotes para que los acabe. Sí, pero el horario bueno de vender el ahorita y salir no temprano. Salió más cabrones. Creo que mejor regala los celotes mañana y puedes trabajar aquí en tu casa, que al fin te voy a pagar cada día. Sí, la verdad. La verdad. Aprovechame ahorita que estoy aquí. Mira, ando pagando allá, tú también. No, pero ya, ¿qué vas a hacer? Ya acabaron casi. Ya la carretera ya está. Ya está ahí ya la carretera. ¿Qué quieres, que tenga cemento o qué? No, no, no. Sí, pero aquí le va a ir ya con pichoco o qué, apoco. Está más bonita que acá, ¿apoco no? Esta está más bonita que acá. Ahí. Pues ahí está. Fíjate, quiere que le eche pavimento. Fíjate, la carretera que se dice acá está más bonita que la otra. Y ya. Pero aquí está. Es que esta está muy empinada. No. Está igual. Nomás la subida ya la primera. Ya para acá, ¿no? Aquí también está empinado Cuando empiezas a subir Igual que acá Acuérdate que en la tala curvita No está así Y ahí Ahí está feo Y da vuelta Pues luego que está igual Está empinado acá Y aquí está empinado también Y todavía esta empinada Está más suave Porque tiene poquito cemento Y después que subes Lo empinado Que es el cemento Ya empiezas a subir Para acá Sí, es cierto Ahí se dan un tiro Esta ya está Ahí se dan un tiro Están iguales Ahí se pelean Los dos igual La pajada Yo estaba esperando Que vendiera elotes Para ir a comprar Chapopote ¡Ey! Y si pichofosa Allá Allá está para calamar El cabrón Allá creo que Lo hacen a ver Por la carretera De bicicleta Está enojada Está enojada Sí, ¿verdad? ¿Vos ya no quieres cenar ahora? ¿Ah, no quiso comer? No, no quiere comer nada No, yo te dije Que porque apenas Me acabó el vaso de elote Es que ya comió elote Ah Es buena comida Oye, ¿no le había estado elote Antes de irte a vender? No, no había comido ¿Y por qué no le diste Antes de irte? Te envía un vaso de elote Lo me pidió Si te dio Nomás porque ya no se le vendió Si no Pues ya no alcanzas Bueno Vamos a despedir la novela A toda la gente La bendición para toda la gente Que nos sigue Que nos escucha Que siempre está en el pendiente De la Rayo Novela Ya viene el gran final La novela se termina Este Se termina este Bueno, bueno Bueno Treinta y uno Es el cumpleaños de Rayito Vamos a festejarla Primeramente Dios Treinta y uno de octubre Sábado Treinta y uno Es el próximo sábado Y luego El próximo domingo O sea, de mañana En siete días Ya este Es Primero de noviembre El domingo Primero de noviembre Es La gran final De la novela Bueno Vamos a ir a Mazatlán Todavía primeramente Dios Andamos alistando todo Rosita Andamos amoblando la casa Haciendo cosas ¿Eh? Estoy con el y no y eh Fíjese Le saco Un Un gran periodo Tanto en pinche formidad que hay Pero no vamos a ir ante la gente Vamos a ir aparte El mar es grande Y si Chicote no quiere ir Pues tampoco va a ir Rayito Y entonces vamos a ayudar a alguien más Llevamos a alguien más También que necesite pobre A Mazatlán No necesariamente tienen que ir a ellos Si no quieren Pues no los podemos obligar Así que llevamos a alguien más No importa ¿Tú sí quieres ir a Mazatlán? ¿O no? Pues lo que digan ustedes No, pero tú ¿Quieres ir a Mazatlán o no? Rayito Yo como ni conozco para allá Pero pues vas a ¿Quieres conocer el mar o no lo quieres conocer? Sí Pero o sea Hay que convencer a este mono Porque si no Ni uno de los dos van Y llevamos a alguien más Hay mucha gente que quiere ir a Mazatlán Papá Que nunca ha ido Papá Sí vamos Sí vamos Que estoy gromeando Es que yo lo tengo que decir a la gente Porque esta cámara manda Y si la gente dice No, pues no lo lleve Si viva mejor a alguien más Llevamos a alguien más Sí, sí Vamos Llevamos que estoy gromeando Y lo bueno es que se le pase el pago a este Pues es cuando Por lo tanto no se ha dicho nada de los 65 Y entonces si les toca Les toca No, pues hay que llevar a seguir atrás del carro pegado Pues le pongo mano y me eches en el ciclo y me traje Corriendo Oye Dice que se te va a pasar el pago si nos vamos para Mazatlán ¿Eh? Que se te va a pasar el pago si nos vamos para Mazatlán No, que no nos pagan Ya nos han dicho De los 65 Si se te pasa, ¿qué pasa? ¿No te acuerdan del dinero? Ya no lo dan Ya no lo dan No, Felipe Calderón De eso Está pidiendo su limón Me da risa Me da risa Por eso quiere su limón Quiere que no lo agarren Para fregárselo Me da risa Como esta vez que les pagaron Que cuando les pagaron Que muchos de los 65 Que perdieron la credencial Y no les pagó Ah, caray Allá en Durango A los que cobran en caja Si, no les pagaron Los que vieron esos credenciales Y yo no los agarramos Que estaba agarrado Y se llegó el pinche y paga Y a la chingada Y andaba dejando más Yo nomás porque Arreglé la Agarré Arreglé el otro papel Es que le pagaron Porque arregló la constancia Pero es que Porque le cobran Porque cobra en mesa Pero los que cobran Con tarjetas Tú no tienes tarjeta No, yo no Yo cobro En mesa cobra Oye Cuando pasa eso rayito Como ahí que No le pagaron a gente Por eso que es tú Ahí es cuando Debes ir allá a pedir A Prospera A Prospera ¿Cómo se llama? Bienestar Bienestar Ándale Y decirle Oiga Quiero que me ayuden Páguenme Que a mí ya se fregaron Todo el dinero De los demás Que no cobraron Y luego a usted Le pagaron también Porque hay un día Las credenciales En el En el IFE Le dijeron Le dijeron No señor Recita La constancia Dijo Porque si no Se lo van a fregar Sin credencial Por eso lo arreglé Porque ellos me dijeron Bueno, bueno Bueno muchachos Sí Y ellos me dieron La dirección Me la apuntaron Un papelito Eso que no sabía ¿Verdad? Pero iba a preguntar Y preguntar Hasta que diga Y ese Y yo estaba Luego estaba En la silla De la De ahí De la De la De la plaza De De la plaza Bascorceza ¿Ibas a la bicicleta? No Iba en el autobús No Pero yo también le dije Oye Arregla la constancia Pero no me lo quería creer Hasta que le dijeron Ah, no Sí Ya me acordé Iban a piche bicicleta Y me fue una pela Y aquí Pa' ir pa' acá ¿Y Lolo no te lo quería creer? No Porque le dije Arregla la constancia Porque no te van a pagar Y no me lo quería creer Y hasta que Hasta que fue allá Al módulo Que le dijeron Los muchachos Dijeron No señora Lele Porque yo le dijeron No con esta copia Que le pagamos Y le dijeron Los muchachos Ande Que se cree Eso Eso le dice Y así fue Y yo Y cuando pagaron Que yo Que llevaba la copia La mujer Le dijeron No pues No No pues Así no Con la copia No se puede Voy a traer La credencial No más No más Que como yo Tenía escondida La La constancia La constancia Oye Oye chicotes Manny Y cuando se te pasa Que por algo No pudiste cobrar No te lo aguardan No me nunca Nunca se me ha pasado No se te pasa No Yo arreglo de un modo Y de otro Pero no se me pasa No está cabrón Oye pues En la mesa Que a llegar No ya estoy Dichando madres ¿Ya no he echado madres? Es que ya Necesita hablar Bien de Felipe Sobrador De decirle Nuestro presidente Sabe que lo quiero Le mando un abrazo Usted va muy bien Lo amo Estoy orgullosa De usted Sí pero ella Dije que hasta Que no se lo mande A ver Ayito ¿Le quieres decir algo A Felipe Sobrador? No pues Que te pasa Que me mande Pero ella dijo Que ya Si les va a ayudar A todos los que Así como tú Pues a ver si es cierto Porque las Porque qué Porque las Las palabras Las palabras Se las lleva el viento Las palabras Se las lleva el viento Ese rayito Ya está No No le voy a decir Que no le van a dar nada No Tiene buena suerte No tiene buena suerte Porque te encontró a ti Y cuál es la Pues a mí Porque fui más pendejo Yo creo que no me enamoro Así le hubiera Echar rayito Tienes dinero Y rayito No No, no tengo Bueno Dios te bendiga Adiós Pero hay Cae el tonto Solo cayó Cayó Dijiste tú En la entrevista Que te dice Cómo se conocieron Hasta que encontré Hasta que encontré Esta pobrecita ¿Te acuerdas Rayito? Se la bañaba Pobrecita No Fíjese Si no se hubiera Contado conmigo Conmigo Ahorita Estuviera Martirizada Porque la martirizaban Mucho ¿Eso crees? Que iba a estar Martirizada ¿Qué tal si ya tuviera otro? No un Chicotes Un Don Juan No sé No sabemos Un ejemplo Eso sí No sabemos Puede ser Un ejemplo ¿Qué tal si No sabemos el destino? El destino no se sabe ¿Qué tal si Ni casa hubiera ocupado Que le hubiera hecho? Sí porque Un güey En vez de ponerse A hacer casa Andaba haciendo hoyos Para sacar la agua Para sacar Y se chingó Se cayó Con una Se chingó Se cayó Una plancha abajo Una piedra grande Sí Rayito Bendición A la gente Que nos sigue La bendición Para ustedes Dile Recia Porque se oye Ah Porque reciba Bendiciones Que le lleve A su casa Con felicidad Y me saluda mucho A su esposa Y a sus niños Gracias Rayito Yo le ayude A mi hijo Donde quiera Que ande En compañía Su camioneta Y su familia Y ahora Buen camino Y que Dios Lo bendiga También a la gente Que nos ayudan Y nos apoyan Que yo recibe Bendiciones Y que yo les pide Por buen camino Que reciban Un saludo Y luego Recuerda que nos entrega La casa Para hacer mucha comida No sé Si tú quieres Hay mucha Y si no No Poquita Pero pues Casi no va a haber gente Pues nos podemos Chegar cinco platos Cada quien Supone que no nos comamos Unos dos platos Cada quien Y en la noche Otra comidita Y nos quede Para desayunar O no quieres Que sobre Para otro día Pues sí Pero otro día No nos vamos a ir ¿Por qué? Pues no 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 vamos a ir A Mazatelán Otro día Otro día Nos vamos Efectivamente Chócala Eres muy lista Chócala Entonces Vamos a llevarnos Comidita La listamos Todo Yo tengo una hielera Y allá La calentamos Incluso si me llevo Mi camioneta Trae Enchufe Para calentar Un microondas Chiquito Un pequeño Y si no En el hotel Bajamos la comida Nos llevamos la parrillita Buena idea Con un cable En un parque público En la plaza Hay luz Y ahí nos ponemos En las bancas A cocinar Bueno No a cocinar A calentar la comida Se lleva la mejor cacerola Aunque me está gustando Esta cacerolita Para calentar Allá la comida Porque está chiquita La otra nuevecita Ajá ¿Y el comal no está? Porque ese comalito Me gusta para que Hagamos unas tortillas Allá Aquí está abajo Ahí está abajo Ahí está alzado Está bueno todavía Sí Nos llevamos ese comalito Para hacer unas tortillas Ahí Que al ver en las plazas Hay luz Con la parrillita La conectamos Y ahora la cocina Si viene la policía Y nos la hace de bronca Le decimos Pues tenemos de comer Nos traemos para comer Pues sí Si Se tiene chingada Pero dicen Y se le está ahí para cabo O le decimos Pásele Venga Échese un taco No lo haga de pedo Adiós La bendición La bendición También para toda la gente Que nos sigue Y nos escucha Muchas gracias Ven a las niñas También No lo haga de pedo No lo haga de pedo